¡Hola censuras! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda y les doy la bienvenida una vez más a este canal Fer Music Makeup. Estoy muy feliz de volver a estar hoy nuevamente con ustedes, enseñándoles una cosita más y poder realizar un nuevo tutorial. Para ustedes, mis queridas dulzuras. Y bueno, quiero darle la bienvenida a las nuevas dulzuras que se han integrado a esta familia. Sean bienvenidas y espero ayudarles un poquitín en este crecimiento, en este camino del maquillaje, en toda esta cuestión. Y bueno, no quiero empezar sin antes invitarlos a que vayan y se suscriban a mi canal. En la parte de abajo, en el botoncito rojo, denle suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo voy a subir un nuevo video. Mis dulzuras, el día de hoy quiero realizar un maquillaje con mucho, mucho azul. Y bueno, espero que les guste, que sea de su agrado. Déjenmelo saber en los comentarios si les gustó, si no, si quieren que haga algo. Así que, no siendo más por ahorita, vamos a comenzar. Bien, mis dulzuras, primero lo que vamos a hacer es tomar una cinta adhesiva. Yo voy a estar tomando esta que es transparente y la voy a estar ubicando en mis párpados. La voy a estar ubicando en mis ojitos para ayudarme aquí a que me dé un poquito de... a aquí, a esta parte final, para que mi maquillaje todo pues tenga una misma dirección, ¿no? Me ayude a hacerlo así como... Ya tengo mis cintas adhesivas, ahora vamos a pasar a preparar el párpado, voy a aplicar corrector y voy a estar difuminándolo y lo voy a ir sellando con los mismos colores que vaya a utilizar en la paleta. ¿Listo? Entonces, aplico acá, difumino muy bien. Al final del video vamos a hacer el rostro al final del maquillaje en nuestros ojos porque vamos a utilizar unos colores bastante fuertecitos y no quiero que de pronto, ya cuando tengamos el rostro listo, si nos llega a caer residuos de sombras o algo a la parte de los panchititos, pues nos va a arruinar un poco el maquillaje. Entonces, no quiero esto, así que el rostro lo estaré realizando de último. Lo primero que voy a estar haciendo son los ojitos, de esta forma. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es aplicar una sombrita blanca, voy a sellar con mis propios deditos, un poco con sombra blanca de la misma paleta de Lulurana. ¿Listo? De esta forma. Siempre a toquecitos, ¿vale? Sellamos un poquito. Bueno, ya que tenemos esto sellado y listo, vamos a tomar ahora sí la paleta de Lulurana con este color azulecito y vamos a trabajarlo en la parte de nuestro párpado móvil y lo vamos a colocar a toquecitos. Voy a colocar, voy a aplicarlo con esta brochita que es un poquito más grandecita. Y esto para poderlo iluminar un poco mejor. Ahora sí, pasamos a la otra brocha. Lo aplicamos acá. Vamos a ir aplicando primero producto a toquecitos. Y luego sí vamos a empezar a hacerlo en movimientos circulares y movimientos de parabrisas. Listo. Si ven que se me va, está ensuciando la parte de abajo, por eso es que no quería primero hacer la piel, porque de esa forma pues yo sé que se me va a manchar todo y esa es la nueva idea. Recuerden sacudir también el pincel para que no nos vaya a manchar más de lo normal. Tranquila, si se está viendo como algo raro, tranquila que ya lo vamos a ir corrigiendo con el paso. Listo. Bueno, después de ir aplicando esto, vamos a tomar la otra brocha grandecita, sacudimos, quitamos el color que habíamos aplicado el color azul y vamos a ir tratando de iluminar todo esto en la parte de arriba, haciendo que se vaya desapareciendo el color. De esta manera. Por eso, dulciorias, es que me gusta tener una brocha aparte sin aplicarle color para utilizarla de esa manera. Ahora voy a tomar el color azul más clarito y lo voy a estar aplicando justo en mi cuenca y voy a dar a circulitos. Voy a difuminar a circulos. De esta manera. Ya se me va difuminando. Ahora, muy bien, otra vez en la misma brochita para ir difuminando. Limpiamos con un pañito. De pronto aquí, estas partecitas de acá, ya se nos vino el exceso. Listo, para que no nos va a quedar tan manchada la piel. De esta forma, ahí va. Vamos realizando el mañón. Bien, ahora vamos a estar tomando un poquito de color blanco para estar, para aplicarlo acá en una parte del final del azul para ir difuminando un poco, para ir como degradando estos colores. Listo. Y vamos difuminando con movimientos circulares. De esta forma. Tomamos un azul un poquitico más oscuro y lo vamos a colocar aquí justo en nuestra cuenca para darle un poquito más de profundidad a nuestro ojo. Listo. Si se preguntan de pronto qué azul es el que estoy tomando, estoy tomando este de acá. Listo. Que es más oscuro. De esta forma, ahí voy marcando mi cuenca y le vamos dando un poco más de profundidad al ojito. y vamos difuminando todo esto que vamos a aplicarlo. Tratándolo de hacer desaparecer. Listo. Bien, dulceras. Ahora el siguiente paso va a ser limpiar el párpado móvil y para eso voy a colocar un poquito de corrector en... bien pegadito a la línea de nuestras pestañas y mirar para arriba para que este me indique hasta dónde debo llegar. Listo. Hasta dónde debo llegar con el corrector. Bien. y con la mano para poder corregir todo esto. Y empiezo a realizar la limpieza del párpado móvil. No voy a limpiar todo el párpado móvil sino vamos a llegar hasta la mitad. Y 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 de esta forma más o menos hasta el y realizamos lo mismo con el otro ojito el otro ojito recuerda el dulzor es llegar hasta la mitad del párpado y realizar toquecitos para que no se nos vayan a armar grumos sino que todo el párpado quede más bien liso y quede todo de la misma todo 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 uniforme no queden parchecitos más blancos que otros sino todos queden igualitos y y y y y y y vamos a tomar otra brocha y 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 blanco siempre 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 a toquecitos ahora voy a estar difuminando esta parte de acá porque no se debe ver esa línea divisoria para eso voy a estar tomando un azul clarito y voy a estarlo aplicando acá de esta forma para que se vayan integrando estos dos colores tanto el blanco como el azul listo entonces voy a meterlo un poquito más acá de esta forma y voy a estar tomando un poquito más de lo oscuro y voy a aplicarlo acá en esta parte para dar un poquito más de profundidad como les venía diciendo y poder difuminar estos colores ¿listo? algo así realizamos lo mismo con el otro ojito ¡Gracias! 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 y con la otra brochita que casi no tiene producto voy a estar difuminando Bueno, a veces estaría ya quedando nuestro maquillaje Ya está empezando a recobrar vida Yo les dije a ustedes que no se preocuparan Yo sé que el recinto se ve un poco raro, feo, en fin Pero ya vamos corrigiendo ciertas cositas Listo, voy a quitarme estas cintas ya La verdad ya me fastidian Y voy a estar con un pañito húmedo Quitándome todos estos residuos que me quedaron del azul Que me haya caído desde la parte del ojito Para continuar con este maquillaje Listo, de esta manera De esta forma ya me quito el residuo que tenía Listo Ahora lo que voy a estar haciendo es Difuminando un poco más con la brochita Que no tiene producto Que no tiene nada de color Acá en estas esquinas, acá arriba Incluyendo acá dentro del ojito Así que vamos a estar jugando un poco más Con estos colores Para que queden bien, bien, bien integraditos Bien, dulzuras Ahora lo que voy a estar utilizando Lo que voy a estar haciendo Es utilizando un delineador Voy a estar utilizando un delineador en glitter Que es este de la marca de... Que es este Por acá les voy a dejar la marca escrita Por si acaso quieren buscarlo Es un delineador en tono azul Entonces lo voy a estar aplicando En toda esta sección Por acá, por este orillito Hasta más o menos acá No en todo, todo, todo hasta terminar Sino hasta más o menos Un poquito más allá De la mitad del ojito Listo, entonces voy a empezar a aplicarlo Desde acá Con mucha paciencia Y con mucho cuidado Para no ir a dañar el maquillaje Lo que me gusta de Selly El delineador es que tú lo aplicas Y es instantáneamente que se seca Un momentico Ya está seco Vamos a dejarlo Algo así Por ahí Vamos a retocar Acá en esas punticas Un poquito más Para que se vea un poquito Vaso el color Un poquito más ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, dulzuras, y va quedando de esta manera, ya va tomando un poquito más de forma, ¿listo? Ahora lo que voy a pasar a realizar es la piel para luego ya terminar con nuestros ojitos Para ello voy a estar utilizando el día de hoy esta base de la marca de A1 Que se la encontramos en cualquier catálogo de A1 ¿Listo? Entonces lo que voy a estar es aplicando la base por todo mi rostro Aplico un poquito en la esponja, en mi Blurie Blender Y voy a pasarla al rostro porque ya previamente me había aplicado el primer, el protector solar, la crema hidratante Entonces simplemente lo que voy a estar haciendo es aplicarme la basecita P público,現在 vamos a ir adelante ¡Vamos! ¿Est Vas me lo seleccionemos? ¡Vamos! Es un poquito más ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! J発 advertising ¡Vamos! 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 Vamos! y un poquito más porque me hizo falta en la parte de la frente y 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 listo voy a estar realizando el contorno para esto voy a utilizar estos que son de la marca de mar y se consiguen también en los catálogos de limón recuerda que para la parte de iluminación acá para la parte de las ojeras y eso como podemos encontrar un corrector adecuado a mi tono de piel fácil debe ser un dos o cuatro tonos más claro que el tono de tu piel y el correcto oscuro debe ser dos o cuatro tonos más oscuros que el tono de tu piel listo entonces vamos a iluminar muy bien esta partita de acá y y y ahora voy a realizar la parte del contorno con este también de la marca de mar y debe ser dos a cuatro tonos más oscuros que el tono de tu piel entonces yo voy a marcar voy a colocar puntitos porque yo sé pues me gusta más la idea de que la piel no tenga tantos productos encima sino entre menos productos tenga mucho mejor listo porque así no se va a recargar y no vamos a estar ahí dañando un poquito pues el rostro o haciendo que nos aparezca un poquito de acné sino solamente aplicamos lo necesario y tratamos de con ese mismo producto estar trabajando en otras zonas del rostro como en este caso aguanté un poquito pero me aguanta bastante y trabajamos acá esta partecita difuminándolo hacia arriba no hacia abajo sino más que todo hacia arriba listo igualmente ahorita vamos a estar sellando todo esto con polvo ¿con qué lo vamos a sellar? la parte clara con polvo traslúcido o polvo compacto que tengamos y la parte del contorno con un contorno en polvo si no tienes un contorno en polvo pues sencillo no te mates la cabeza busca un polvo compacto que sea el tono de dos o cuatro tonos más oscuro que el tono de tu piel o uno que sea bastante oscuro que te pueda marcar bastante el contorno y listo con eso tenemos para poder realizarnos para poder perfilar nuestro roso y contornear recuerden difuminar todo esto muy muy bien para que no se vayan a notar los parches ni el producto muy pronunciado sino más bien que sea algo más útil de esta forma ahora voy a estar sellando todo esto con mi polvo suelto de la marca de raquel estoy utilizando este en el tono 1a banana y agarro una brocha gruesita digamos que no tengamos productos y lo que vamos a estar haciendo es sellar toda la parte con la todo aquel producto que aplicamos que fuera clarito antes de sellar recuerden difuminar porque a veces se nos pueden crear líneas de líneas de expresión o algo y no queremos que estas líneas queden ahí marcaditas listo entonces vamos a sellar todo esto solamente en las partes que colocamos el producto claro no en las partes del producto oscuro que fue el contorno la crema oscura la crema el contorno no solamente lo que vamos a estar haciendo es sellando la parte del producto oscuro y para eso voy a voy a estar utilizando esta paleta que es de contorno e iluminador con la misma brochita que utilicé para la parte clara voy a estar sellando todas estas partecitas oscuras recuerden difuminar hacia la línea de nuestro cabello para que no parezcamos como si fuéramos solamente una máscara ahí puesta sino que sea algo más natural sellamos todas estas partecitas y básicamente ya vamos quedando listas vamos a pasar a realizar en la parte de abajo de nuestros ojitos vamos a tomar un moradito yo voy a estar tomando la misma brochita plana con la que aplicamos el blanco lo voy a estar quitando el exceso del producto blanco que tenga o algo vamos a sacudirla y vamos a utilizar un moradito en la parte de nuestro párpado inferior listo un tono moradito en la parte de nuestro párpado inferior lo coloco bien pegadito a la línea de nuestras pestañitas de nuestras pestañas inferiores primero este que es más bien clarito luego voy a estar tomando el azul y voy a estar realizando lo mismo como para ir combinando el azul con el moradito pero lo voy a estar aplicando bien pegado a la línea de nuestras pestañas para que se vayan difuminando un poquito los dos ¿listo? más o menos de esta forma y para abrir un poquito de la mirada voy a estar delineando mis ojitos con este lápiz blanco de la marca también de Evo voy a colocarlo en la línea de agua de mi párpado inferior de esta forma bueno, ahora no voy a estar aplicando pestañas postizas en este preciso momento solamente me voy a rizar las pestañas y voy a aplicar pestañina ¿listo? porque pues estamos realizando un material estamos realizando este maquillaje juntas estoy realizando este tutorial para ustedes y algunas chicas de pronto no tienen las pestañas postizas entonces simplemente voy a rizar mis pestañas con este aparatico este rizador que se encuentra súper económico ¿listo? y aplico mi pestañina estoy utilizando esta pestañina de la marca estoy utilizando esta pestañina que es de la marca de Kiss Beauty y nos la aplicamos para dar un poquito para que se vean más nuestras cejas y darle un poquito más de volumen, ¿eh chicas? para darle un poquito más de volumen no olvidemos las pestañas inferiores también vamos a aplicar pestañina por acá pestañina por acá y abajo las pestañas inferiores ¿listo? de esta forma ahora esperamos que seque y para ahora voy a estar utilizando el rubor voy a estar aplicando el rubor aquí yo tengo esta paletita de acá de la marca de Cosmetics de Miss Cosmetics que tienen cuatro rubores y un iluminador entonces voy a estar aplicando con la misma bronca así que con todo lo que ya la limpie voy a estar aplicando el rubor pero ojo apliquemos de una forma moderada que no nos vayan a quedar ocatientes como tan rojos porque pues ya tenemos bastante recargados nuestros ojitos y no queremos como parecer como un payaso una payasita ahorita entonces por eso vamos a aplicar un poco producto voy a estar utilizando el iluminador en estas olas ¿listo? tulsuras siempre es importante sellar el maquillaje después ¿para qué? para que hay unas chicas que me dicen me preguntan hay algunas tulsuras que me preguntan a veces ¿por qué no me dura casi el maquillaje? número uno la duración del maquillaje depende de la de la preparación de la piel o también depende de que si se fijamos y también incluye y también influye que al final debemos fijar siempre el maquillaje no importa de pronto qué marca utilices yo digo una de las cosas yo sé que hay muchos productos de muy buena marca y son muy caros pero también hay marcas que son chicas que hasta ahora están iniciando por lo tanto sus productos son económicos pero tienen muy buena calidad entonces por qué no utilizar también esos productos así que no importa la marca lo importante y el precio lo importante es la calidad del producto aplicamos acá un poquito nuestro huesito voy a aplicar iluminador en el lagrimal que me encanta el efecto que da el iluminador en el lagrimal siempre en cualquier maquillaje y pues bueno dulzuras quiero antes de terminar resaltar en algo cuidado con siempre antes de dormir tenemos que tener una rutina de limpieza facial ¿por qué? porque nosotros tenemos poros y en esos poritos se nos va a meter el maquillaje se nos va a incluir la base y todas esas cuestiones independientemente que utilicemos primer sellador de poros primer que tapan los poros y esto entonces si nosotros no tenemos una limpieza adecuada o una rutina adecuada nuestra piel se nos va a maltratar y es donde viene el problema de acné y de machitas y otros problemas más en nuestro rostro por eso es súper importante siempre limpiarnos bien el rostro ¿listo? déjenme saber en los comentarios si de pronto quieren que les haga un video click de cómo realizar una rutina facial nocturna antes de dormir para que nuestro rostro quede completamente limpio y bien dulzuras después de estar aplicándome todos estos productos y de que más o menos ya tengamos el maquillaje casi listo repito ustedes pueden utilizar pestañas postizas esas pestañotas así que que hacen de los ojos así todos grandes bien chéveres también lo pueden hacer sino que yo en esta ocasión no voy a estar aplicando pestañas postizas y ya para finalizar voy a estar aplicando simplemente un brillito labial yo voy a estar utilizando este que es un brillo mágico que coloca el color de acuerdo al pH de tu piel tú puedes utilizar el color del labial que tú que tú quieras que tengas de preferencia si no hay ningún problema yo simplemente fue mi elección en esta ocasión así que nada pueden utilizar el que ustedes deciden también pueden realizar un delineado si desean con colita de gato con rabito o simplemente dejar el maquillaje así ya es elección de cada uno de ustedes en mi caso yo pues por hoy lo voy a dejar de esta manera y bien dulzuras esto ha sido todo por hoy déjenmelo saber en los comentarios si les gustó este tutorial o si no les gustó nos vemos en una próxima muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video gracias por haberte maquillado conmigo y gracias por ser parte de esta familia 100% dulzuras muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchas bendiciones bye bye chau ¡Gracias!